qué tal cómo están hoy les traemos noticias sobre el nuevo plan conectar igualdad se entregarán 300.000 netbooks si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales el regreso a las aulas será de dos modos con clases presenciales y remotas eso implica que el ministerio profundice el esfuerzo para equipar a alumnos y docentes con herramientas tecnológicas necesarias el gobierno lanzó esta semana un crédito para que docentes adquieran equipos el cual contempla un primer saldo de 25.000 computadoras además se adelantó que hasta fin de año se entregarán unas 300.000 netbooks del programa juana manso se garantiza la entrega de una computadora a todos los chicos del primer año del ciclo orientado del secundario del sistema estatal para las escuelas con mayores problemas se entregará una tarjeta de hasta 50 mil pesos para pequeñas obras de infraestructura o para comprar insumos si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo